Muy bien, muy contentos de estar participando en este evento de la universidad, más en estos momentos tan cruciales, donde está en juego no solamente el presupuesto de la universidad pública, sino la razón de ser misma de la educación pública, en particular la educación universitaria y los derechos de nuestros estudiantes, becarios, investigadores, docentes. Así que bueno, con mucha esperanza y con mucha alegría de esta fiesta democrática en nuestra casa de altos estudios, que siempre debemos recordar es autogobernada y co-gobernada. En este sentido, profesor, ¿cómo esperan que sea la participación de toda la comunidad universitaria? Bueno, esperemos que haya una alta participación. En el caso nuestro hemos recorrido las aulas, los distintos claustros, hemos podido dialogar con todos y la verdad que veíamos mucho interés en la participación electoral, así que esperemos que sea alta porque es un momento particular y la universidad pública se merece, nuestra comunidad universitaria se merece, la amplia participación de todos los claustros. La importancia es sostener justamente la elección de las autoridades propias. Así es, porque como siempre decimos, en la universidad pública no solamente formamos individuos y excelentes profesionales, sino que fundamentalmente formamos ciudadanos. Y este es un ejercicio que también es una experiencia de vida para nuestros estudiantes y para quienes somos trabajadores de la educación pública, así que es un momento de fiesta, pero en un momento muy difícil, de fuerte recorte presupuestario y un ataque sistemático y muy profundo a la educación pública que obliga a pensar en la unidad de todos los claustros y de todas las facultades y lineamientos políticos para defender lo que significa la educación pública para el desarrollo integral, inclusivo y democrático de nuestra sociedad. Estamos muy contentos, en primer lugar, que la universidad pública, cogobernada, pueda seguir eligiendo autoridades en un proceso democrático. Todo ha sido muy transparente, todo se está desenvolviendo como corresponde en un ámbito universitario. Y bueno, creemos que estos procesos son sumamente necesarios, sin importar el resultado, para la renovación de las autoridades, para que todos los claustros participen en la toma de decisiones que nuestra universidad necesita para seguir dando cuenta de la importancia que tiene en nuestra sociedad y especialmente en Río Cuarto. Hoy estamos transitando el segundo día de elecciones, ¿cómo ven la participación? ¿Cómo esperan que sea? Hoy creemos que tal vez va a ser en alumnos, con el tema del paro y con las inclemencias climáticas, creemos que capaz que hoy en alumnos va a disminuir, pero mañana yo creo que va a ser plena la participación. ¡Gracias!